En la telaraña de tu vivir, quedé atrapado no puedo ir Me quedé ahí, lejos de mí, envadomado Me olfate hasta el guacho, con tu nariz Solo tomaste, y al sonreír, me lo mordías ¿Cuál maniquí es? En la telaraña de tu nariz, quedé atrapado no pude oír Me quedé ahí, lejos de mí, envadomado Me olfate hasta el guacho, con tu nariz Solo tomaste, y al sonreír, me lo mordías No hago aniquís Después te fuiste, sin despedir Y no dijiste, si este mansito aquí debía ir a ti O en su defecto, pisarse a dormir Me olfate hasta el guacho, con tu nariz Solo tomaste, y al sonreír, me lo mordías Me olfate hasta el guacho, con tu nariz Y no dijiste, si este mansito aquí debía ir a ti O en su defecto, pisarse a dormir 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 O en su defecto, pisarse a dormir